Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. El aspirante a la gubernatura de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, presentó este lunes al equipo que formará parte de la estructura de su campaña. Como coordinador designó a Bernardo Fernández La Bastida, quien fue parte del Ayuntamiento de Guadalajara en el área de construcción de comunidad. Luis Octavio Pérez Pozos será el coordinador operativo. Guillermo Medrano estará en la coordinación de política y en logística Iván Arguelles. El vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, manifestó que cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México sería una barbaridad. En conjunto con el director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Federico Patiño, añadió que cancelar esta obra representaría la pérdida de 120 millones de pesos de inversión, además de multas por contratos cancelados y la eliminación de 70 mil empleos que habría para finales de 2018. La justicia brasileña confirmó este día la condena de 12 años y un mes de cárcel para el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por el delito de corrupción de rechazar los recursos presentados por los abogados del exmandatario. La Corte Suprema del país permitiría a Lula seguir en libertad al menos hasta el 4 de abril. Este lunes la FIFA publicó los dosiers de las dos candidaturas a la organización del Mundial 2026. Madruecos, quien lo hace por quinta vez, será el primero con 48 elecciones y prevé el uso de 12 estadios. Por el contrario, Estados Unidos, Canadá y México en conjunto se apoyan en 23 ciudades sedes para seleccionadas, de las cuales 4 son mexicanas y 3 canadienses. La elección se dará a conocer el próximo 13 de junio. Y recuerda, la información completa en informador.mx